La Mujer que yo Amo Tiene el sol en sus manos y en sus pies a la luna La Mujer que me ama es de cara muy bella Veo la fe de mi pueblo en su manto de estrellas La Mujer que me encanta es de España su venia Ella empera otras tierras y en la mía es una reina La Mujer que idolatró es la India más pura Alegría es de mi canto, de mis penas la cura La Mujer que yo supe que es la santa más buena Se llama Guadalupe, se llama Guadalupe La Mujer que yo supe que me ama es de cara muy bella Que es la santa más buena Se llama Guadalupe Se llama Guadalupe Y es mi Virgen Morena La Mujer que yo supe que me ama es de cara muy bella La Mujer que yo supe que me ama es de cara muy bella La Mujer que yo supe que me ama es de cara muy bella La Mujer que yo supe que me ama es de cara muy bella